El gozico, el amor de por ese padre El gozico, el amor de por ese padre ¡Suscríbete al canal! 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 pero solo tenía la harmonica, así que eso es todo lo que quería. Mi G es lo que me dio la última vez en la playa. ¡Hey, I know that dude! ¡Hey, I know that dude! ¿Por qué no? Bueno, solo porque... por algún motivo, me haces lo que es posible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Corazón Concernando Corazón 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Want me to take a quick break? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Let me take the time To smell the roses And the sweetness Was around you ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!